¿Cómo vender estrategias y tácticas de marketing B2B? Con Juanjo Amengual. Si mi abuela gestionara esto, pues diría, entran tantos, me gasto tantos. En estos momentos, por mucho que pidamos todos una subvención, es que no hay dinero, estamos en un estado quebrado. ¿Qué sucede? Que durante décadas estamos tirando el dinero precisamente en cosas que son inútiles, en clientelismos, hay miles de ejemplos, entraríamos en eso. Pero tenemos un problema de que quien manda, gestiona mal. Porque se gastan cosas que no tienen importancia y cuando hay cosas que tienen importancia para generar más dinero, como en los países occidentales, europeos, pues aquí los tiramos con chorradas. Como llevaban muchas décadas así, llevamos un decalaje en el cual no hemos sido capaces, ni seremos capaces tampoco, de la tan ansiada transformación digital. Nosotros tenemos un problema y el problema es que esta sociedad sigue pensando, porque no nos han preparado en el aspecto político, en el aspecto económico y en el aspecto educacional, sigue pensando que el comercio, el restaurador, todos en general, puede seguir igual que el siglo XIX. Y tenemos un estado que además hace lo posible para ir engordando la maquinaria de gente poco productiva, por no decir cero productiva, a cargo de los que estamos produciendo. Entonces, al final, cuando los que estamos produciendo no podemos producir o no pueden producir porque hay una pandemia que nos afecta a todos, sucede que la maquinaria del Estado se queda colapsada. Y ahora me gustaría decir que en referencia a la empatía, ¿qué se puede hacer frente a eso? Yo me permito recordar que hay un montón de asesores políticos que no hacen nada, llevamos décadas con ello, no estoy diciendo ningún partido político. Llevamos a unos políticos que son unos desvergonzados, que por mucho que se pongan la camiseta de solidarios no han tenido narices de quitarse un 5%, un 1% y un 20%. Son unos mezquinos y no tienen en cuenta que la gente lo está pasando mal, como acabamos de ver ahora Alberto Jareño. Pero no es solamente eso, eso se les puede estallar en la cara. Tenemos los gestores que tenemos. Posiblemente la mayor parte de los políticos que gestionan algo no durarían una semana en una empresa privada. Y es gente, normalmente en el currículum se ve, que no ha trabajado en su puñetera vida. ¿Cómo va a gestionar el dinero una persona así? ¿Cómo va a gestionar y lo que hace es engordar elementos que no sirven para nada? Estamos tirando agua al mar. Pero hay una mala noticia y es que estamos en un estado quebrado. No hay dinero para pagar a este señor que produzca, no hay dinero para pagar a este señor para que produzca y se transforme digitalmente. Y sí hay dinero para conservar el entramado político y los sueldos políticos y los asesores políticos que no hacen nada y que cobran 60.000 cada mes. Me gustaría que la prensa, decía Alberto Jareño, la prensa está subvencionada. La gente no lee el periódico en papel, tenerlo muy claro. Nadie lee el periódico en papel. Y es un círculo vicioso que implica que yo soy prensa escrita y tú, gobierno, me das dinero para que yo me calle. ¿Y ese dinero de dónde sale? Pues de todos los que estamos en esta mesa. Entonces, es una rueda en la cual no tiene fin. El estado se va haciendo más grande. Stalin le encantaría tener un estado así, que dominara todos los aspectos. Y la empresa privada, los que estamos produciendo, estamos siendo cada vez más pequeños. Si a eso le sumas una pandemia, porque esto no es nuevo, esto llevamos décadas tirando el dinero. Por ejemplo, hay entidades del ayuntamiento que se deberían dedicar a ayudar a esa transformación digital hace más de 30 o 20 años, desde que se crearon. Y lo que hacen es gastarse, Palma Activa, por ejemplo, 8 o 10 millones de euros en pagar sueldos de funcionarios. En vez de formar a los comerciantes y darles una opción a que puedan competir. Por ejemplo, sufragando el transporte de los comercios, haciendo anuncios, como toca en Google, que es lo que hace el consumidor, busca en Google y compra en Google. ¿Dónde está nuestro comerciante? No tiene apoyo por parte del gobierno, porque el dinero del gobierno se va a pagar funcionarios y asesores del partido que lleva el carnet en la puñetera boca. Dicho esto, tengo que decir que hay posibilidades de salida. Claro que sí. Estamos en un mundo en el cual ya no se venden ruedas de carro, hay que adaptarse o morir, que no solamente lo dijo Darwin, también lo dijo Jack Wells, el CEO de General Electric. O te adaptas o mueres. Esta gente no se va a adaptar. Entonces, la única opción es transformar digitalmente. En nuestra universidad, en el tema educacional, es un cero a la izquierda. Porque yo soy consciente, lo digo, porque tengo familia, trabajo, estudiando en Heidelberg, en Holanda, y ahí se están dando carreras de Big Data, SAS, de adaptación de e-commerce. Aquí, dirección de Coral. Que es que hay muchos puestos de trabajo de dirección de Coral. Dentro de poco viene la inteligencia artificial y la robotización. ¿Dónde vamos a ir? ¿En la alpargata? ¿En carro? ¿Es que qué quieren que vayamos en carro? Si no invertimos en transformar digitalmente realmente y no en pagar 9 millones de euros en hacer nada, que es lo que saben hacer precisamente los mal llamados gestores, porque no son gestores, son simplemente una parte del engranaje que sabe las sanguijuelas, que te la pones aquí y va chupando y no hace nada, pues es lo mismo. Entonces, esto no es de ahora. Esto está allá ahora. Pero llevamos décadas de esta historia. En tema educacional, tenemos también, en nuestra propia universidad, no solamente las instituciones públicas se han cargado del asociacionismo privado, que es la columna del asociacionismo privado de la democracia, y su fuente de ingreso será la formación. Y se la han cargado. La han asumido ellos y han puesto a formar a gente que no tenía ni puñetera idea. Y pondré un ejemplo. En una ocasión, dando yo formación, llevo desde el 88 en marketing, alguien me dijo, oye, me ha encantado la formación que has dado, la conferencia sobre el marketing digital, pero es que he ido a un curso a Palma Activa y la persona me ha dicho lo contrario, es mi mentora. Es una persona que me está mentorizando para que yo monte una empresa. Y dijo, mira, cada uno tiene su opinión. Yo no puedo decirte ni si ni no, yo opino esto. Pero me insistía tanto que le dije, a ver, ¿quién es tu mentora? Bueno, la que estaba mentorizando a esa persona a montar una empresa, a llevarla a cabo, a entrar en el mundo del marketing digital, era una chica que había trabajado como única experiencia, 10 años de auxilidad administrativa en una empresa que no mentó. O sea, ¿por qué estaba ahí? Porque hay que colocar a los amigos. Entonces, el amiguismo, el clientelismo, eso es lo que nos estamos gastando el dinero de los que estamos pagando impuestos que estamos en esta mesa. Porque nuestros dirigentes no han tenido narices, el decoro, la humildad y, por favor, la empatía, que comentábamos antes, de bajarse el puñetero sueldo y de tirar a la puñetera calle a gente, sanguijuelas, que están cobrando 60 mil al año, sin hacer absolutamente nada, cuando hay gente que está pasando hambre. Porque seguramente también muchos medios de comunicación escritos no lo van a decir. ¿Por qué no comparan lo que pagan en Alemania, en Holanda, en Italia, a los comercios de verdad y no mil y a los restauradores, y no mil 500 euros miserables que les dan? Porque es que no hay dinero. Bueno, oye, pues que lo quiten de los asesores que no hacen nada, que habrá unos 80 o 200, no lo sé. Y que hagan las columnas... 467, Pedro Sánchez. 467, Pedro Sánchez. Bueno, pero aquí la comunidad autónoma y a los agotamientos hay 800 mil más. Sí, 800 mil. Bien, entonces, el arte de gestionar es quitar donde no produzco, donde no hago nada y donde no sirvo para nada, y dárselo al que lo necesita para que produzca. Si produce, luego podrás pongar a esa banda de vagos y maleantes que chupa del bote y no hace nada. Pero si no produces, se produce un colapso como el que se está produciendo y el que va a venir. Posiblemente, yo soy positivo, y creo que tenemos una gran suerte en Mallorca de que tenemos 10 millones de turistas que volverán a venir. Porque a mí un torpedador me dijo el otro día, no sé Mario si lo sabes tú, pero que los alemanes ya han ahorrado 7 millones de euros. Van a venir, habrá una eclosión, volveremos a lo mismo. Pero estaremos sin estar preparados para el marketing que viene. Y para el mundo que viene. Y es un entorno cambiante permanentemente, donde el marketing no es hacer el imbécil en un Instagram con un like. El marketing es lo que están formando. Porque hay una brecha digital y las instituciones públicas, como no tienen gente potente, que realmente ni quieren invertir en lo que realmente importa, que es vender y no el like, están haciendo un poquito, echando balones fuera y jugando al despiste. Y el despiste es que en todo esto, llevamos décadas con esto, no es nuevo. Lo cierto es que esta llamada resistencia deberíamos en todos los aspectos de la sociedad ponernos realmente, porque lo que viene también hay muchas oportunidades. Y las oportunidades que vienen es la digitalización. Hay empresas aquí, perfumerías cañallas, que están vendiendo en todo el mundo. O sea, hoy la globalización consiste no en ir a un evento de globalización y pagarlo. La globalización consiste en que las empresas de aquí pueden vender en todo el mundo. ¿Quiénes están enseñando eso? Y no hacer tonterías en Instagram o en TikTok. ¿Con qué dinero? ¿Por qué 10 millones del Ayuntamiento de Palma se destina al 75% a funcionarios y el 25% a gente que está formando en tonterías? Y al final el comerciante, el restaurador, el empresario, el autónomo no tiene esa ayuda para transformarse digitalmente, aunque de cara a la galería estés anunciando, yo soy esta institución y estoy transformando digitalmente. Es una mentira, es una falacia. Y además cuenta con el beneplácito de los medios escritos que tienen precisamente esa subvención. Yo quería decir, y termino simplemente, que se puede perfectamente en un entorno tan cambiante, nos podemos centrar. Cuando hay oferta hay demanda, cuando hay demanda hay oferta. Simplemente hay que cambiar y saber cambiar. Es verdad, y hay que estirar de las orejas a muchos, que hoy el comercio, el empresario, está en un entorno cambiante. Antes las cosas no cambiaban en 20 años. Las cosas no cambiaban en 20 años, ahora cambian cada minuto. Entonces, hay que aprender a vivir en ese entorno cambiante. Y si tengo que cerrarme el restaurante y montar un free delivery, lo cierro y monto un free delivery. Mientras el Estado me ayude a hacerlo y a no seguir pagando impuestos, como nos está chupando igualmente a todos, y mientras el Estado me ayude en formación real, como sucede en universidades del resto de Europa, y no aquí, que estamos haciendo, colocando, por cierto, dando un poco la posibilidad de que alguna gente con mentalidad del siglo XIX, esté enseñando en el siglo XXI. Y ese, para mí, es el gran problema. Es un problema de base que ha hecho estallar la pandemia y que va a seguir estallando hasta que alguien diga basta, que seguramente será Europa, porque nosotros no vamos a ser, y nos diga, señores, ¿en qué se están gastando ustedes los cuartos? Por favor, venga aquí y dígamelo. Entonces, quizás, si algún medio lo publica, se sonrojen y se vayan a su casa. Está claro que falta esa cultura de digitalización, y sobre todo también en el pequeño y mediano comercio de aquí, de las islas. Me ha quedado a gusto, ¿eh? Sí. Has hecho un alegato. Para eso. Bueno, él ha puesto, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, en un buscador. ¿Dónde compra la gente? La gente busca. Y buscando en buscadores como YouTube, como Amazon, como Booking, como buscadores. Son buscadores. Entonces, quería decir que hay muchas maneras de ejecutar un plan de marketing. El marketing no solo es promoción, son cuatro P's. Te lo enseñan en el primero de carrera, por decir algo. Producto, precio, distribución, placement y promoción. La promoción es una de las cuatro P's. Si yo no tengo un producto adecuado a mercado, insisto en vender ruedas de carro. Por mucho que promocione, no voy a vender ni una puñetera rueda de carro. Entonces, hay que determinar qué quiere la sociedad y estar cuando busca eso. Y yo quiero estar ahí, aunque esté en Palma. Prefiero que sea un tío de Palma que no un tío de Taiwán. ¿Por qué? Porque el dinero se quedará aquí. Pues ayuda a ese señor. Voy a haceros unos números muy rápidos. Un comerciante o una persona que tiene una empresa coge un brick and mortar, que dicen los americanos, que es una tienda de escaparate como en el siglo XVIII, XVII, XIX y XX. La tiene y espera que la gente pasa por el escaparate. Fantástico, hasta ahí bien, pero estamos en el siglo XXI. La gente ya no pasa por un escaparate. La gente busca a través de esto. ¿Nos guste o no? Es lo que hay. A mí tampoco me gusta. Pero nuestros hijos, hermanos y familia, mientras nos dan la palmadita de no te preocupes, te venden a comprar porque yo soy conresponsable de kilómetro cero, tienen el pedido de Amazon 24 horas después en su casa. Y esto es la puñetera realidad porque los números nos avalan. La gente sigue comprando, ¿no? ¿La idea cuál es? La idea es que, por ejemplo, nosotros seamos capaces de decirle a una persona que tiene una empresa, mira, en vez de pagar 2.000 de alquiler, 6.000 de sueldos y salarios, 2.000 de no sé qué, 8.000 cada mes, invierte 2.000 en publicidad, en Google, en Facebook, en YouTube, y cuál es el transporte que te subvencione parte de tu gobierno al cual pagas, para ser más competitivo que Amazon. Una de las cosas que jugamos mucho en marketing es lo que es la propuesta de valor. Nosotros tenemos una fortaleza, los que estamos en esta isla, muy grande frente a Amazon y cualquier cosa que venga por el mar. Y es la inmediatez. Si yo compro y quiero comprarme ahora mismo unos pantalones Pepe Jeans, o quiero comprarme unos pantalones de lo que quiera, busco qué es lo que hace el itiner, el consumidor, y pongo Pepe Jeans. El primero que me salga posiblemente será el que clique. Ese primero tenemos que ser nosotros si queremos que el dinero se quede aquí. Y somos más competitivos porque Amazon se lo va a servir en 48 horas, si es un pedazo de ropa. Yo se lo voy a servir en una hora. Y si el transporte me cuesta 5 euros, si el gobierno me da, y ojo con lo que voy a decir y termino. Acordaros del dicho, no sé si es africano, no des comida a la gente, enséñale a pescar. Aquí estáis pidiendo comida. La comida es hambre de hoy, es pan de hoy, hambre para mañana. Porque entre otras cosas, bajar el IVA no se puede. Entre otras cosas, bajar impuestos no se puede, porque el Estado está quebrado. Y entre otras cosas, subvención no se puede, porque el Estado está quebrado. Pero cuando una empresa está quebrada, cierra y tiene un proceso. No se puede cerrar. Pero el Estado recorte. Yo cuando tengo problemas, tengo que ir a buscarme las habichuelas. Y tengo que firmar una póliza. Claro. O sea, que el Estado pone a los políticos a buenos gestores. A buenos gestores simplemente, ya no buenos gestores. Luego, que van a venir recortes, sin duda, porque no hay dinero, no da por sí la... no da por sí se va, que diman van mallorquí. Y sin duda hay una... hay que priorizar. Y al priorizar tiene que haber recortes sí o sí, a ver quién es el partido político que recoge todo esto, o quién es el gestor que recoge todo esto. Y la tercera es poner foco en la adaptación. Rápida, porque el entorno cambiante no lo ha traído la pandemia. Hace ya décadas que estamos en un entorno cambiante a cada minuto. Y en estos momentos la globalización consiste en que estamos nosotros, no frente a nuestro competidor al lado de la esquina, sino en cualquier parte del mundo. O sea que adaptación, porque hay que recordar que si no conseguimos recortar para poder pagar lo esencial y priorizar lo que toca realmente importa, las garrapatas, si no sanguijuelas, acaban matando al animal. Y de eso se trata. Si no hay que mirar Venezuela, pues hay que mirar todos los países que han intentado planificar. La gente se va a Estados Unidos, no huye de Estados Unidos. Entonces hay que coger modelos que sean de adaptación rápida para sobrevivir y para mejorar. Tenemos una gran isla, unas grandes empresas que se pueden adaptar y si además los que gestionan el dinero y los impuestos del contribuyente, no público, del contribuyente, los que estamos aquí, incluso ellos mismos, lo gestionan medianamente bien. Tirando a medio pensionista con un 5, ya nos podemos dar con un canto en los dientes. Como conclusión final... LinkedIn Tutorial, lanza tu marca a otro nivel. Posiciona y destaca tus perfiles en LinkedIn. Social Selling B2B. LinkedInTutorial.es con Juanjo Amengual. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina